Hola amigos de Telemundo, soy David Bisbal y por supuesto mandaros mil besos, abrazos y felicitaros por vuestros 50 años en familia. Que cumpláis muchísimos más y que la familia pues vaya creciendo, ¿no? Un besazo y hasta siempre. Gracias, Telemundo. A Don Paco, Paquito Cordero, nuestro respeto y admiración. Hay una intérprete que a nombre de este pueblo quiere testimoniar esa admiración y agradecimiento por sus ejecutorias y trayectoria. Bueno, disfrutemos pues de ese regalo musical que esa excelente intérprete tiene para usted y para nosotros. Dentro de la música popular puertorriqueña hay una etapa que podemos denominar la nueva era, la música joven de Puerto Rico. Y entre los muchos valores juveniles de nuestra isla se destacan dos que ya han llegado al ámbito internacional. En primer lugar, tengo mucho orgullo en presentarles, como es mi costumbre, a la que es la reina de la juventud. Con ustedes, Lucecita Benítez. Buenas noches. Gracias. Cuando nada en la tierra Quede, que debió que adiós, cuando nada en la tierra, que debió que adiós. Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor, solo habrá una nubre y esa será el amor. El amor, el amor, el amor para empezar. Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor, solo habrá una nubre y esa será el amor. Solo habrá una nubre y esa será el amor. El amor, el amor, el amor para empezar. ¡Felices 50 años de la televisión puertorriqueña! Muchas gracias Gracias por haberme llevado a ese instante Te lo debo a ti Gracias Buenas noches Gracias